Si os gusta la acción, seguro que os encantan las explosiones. Así que no os mováis del sillón. Avisamos, nunca antes hemos hecho un efecto especial de este calibre. Si no quedáis satisfechos, tenéis un grave problema. Esto es Brainiac FX. ¡Una, dos y tres! Piruetas imposibles de vértigo. Volar a bordo de una moto. Esto es el freestyle. Esto es cerca. Esto es lejos. Esto es abajo. Y esto, arriba. Alimentó su gran salto a Estados Unidos y a España. Aunque su auge en nuestro país no llegaría hasta 2005. Hoy, los aficionados al parkour recorren las grandes ciudades españolas sin que escaleras, coches, vallas o cualquier otro tipo de accidente urbano impida su paso o dificulte su carrera. Y a la década de los 50, cuando a un grupo de surfistas californianos, hartos de la falta de olas para practicar su deporte favorito, se les ocurrió acoplar cuatro ruedas a una tabla más pequeña que la utilizada en el surf. A España llegó a mediados de los 80 y su práctica ha sufrido muchos saltos y bajos. Hoy, 40 años después de que los primeros skaters se colaran en piscinas privadas para patinar. Bueno, Brenia, se ha llegado el momento. En breve estaré por los aires. Venga, que todo salga bien. ¡Venga! 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 ¡Venga!